Le decían bandolero por mirar al sol de frente Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente Aprendió de la montaña y de su reino animal Que hay que matar la serpiente y su veneno mortal Se fue, se fue, eran treinta con él Se fue, se fue, eran treinta con él Dejar la casa a la milpa es jodido pero es dueto Por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero Fue su ejército